No, no, café no, gracias. Mejor un refresco. ¿Te sientes bien? ¿Tienes sed o te duele la cabeza? Me siento perfectamente bien. Por si no te acuerdas, salí ayer con mi papá y no tomé nada. ¿Y cómo estuvo la cena? Ay, la condecoración estuvo increíble. ¿No sabes lo hermoso que se dio mi papá? Y lo orgullosa que estaba ahí cuando le entregaron su medalla. Por poco lloro, ma. ¿No sabes qué? Bueno. Qué bueno. ¿Ya te vas a enojar porque fui con mi papá? No. Entiéndeme, yo no acepté su invitación porque no me gusta que nos utilice para sus compromisos políticos. Bueno, si tú sientes que nos utiliza, ese es tu problema. Pero a mí me encanta salir con mi papá. No me malinterpretes, hija. A mí me encanta que te lleves bien con tu papá, pero... Ay, entonces no te amargues la vida, ma. No, es eso, Sol, es... Ay, bueno, ya. Mejor ahí la dejamos. Ya, mira. Ese debe ser Ulises, que viene a su clase. Aprovecho. Por favor, la mesa del señor Ponce de León. Este restaurante es una maravilla. Bien. Vamos. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué es aquí? Vine a hablar contigo. No, no sería mejor cuando estemos solos. No, necesito que me escuche. Se trata de tu hija. Por favor, Francisca, Victorio, que está... Eh, por mí no te preocupes, Augusto. Mientras ustedes hablan, yo voy a hacer una llamada. Adelante, por favor. Gracias, Victorio. Siéntate. Qué amable, ¿eh? Ay, ¿por qué? Dale. Con permiso. ¿Es algo de tomar? No, gracias. Dime qué quieres. Me voy a permitir que me sigas desautorizando delante de nuestra hija. ¿Yo? Sí. ¿No me te has autorizado? Por favor. Lo hiciste cuando te la llevaste a la dichosa cena de la condecoración. Dije que no iba y te la llevaste de todas maneras. ¿No es que era tan importante para mí? Pues para mí la salud emocional de mi hija es más importante que cualquier medalla que te puedan dar en la vida. Voy a proponer algo que va a resolver este problema para siempre. Dime. Vuelve conmigo. Vamos a ser una familia integrada otra vez. Pues así ya no tendrás problemas con Sol. Yo te ayudo a meterla en cintura. Y si no vuelvo contigo, la vas a seguir poniendo en mi contra. Y abajo. Y lo peor es que sus papás le estén dando la espalda. Solange. No quiero que hablen sobre un tema tan delicado. Ay, mamá. Raquel está embarazada y no se le va a quitar si hablamos o no del tema. Al contrario, sería muy bueno que lo platicáramos abiertamente para que todas las chavas nos demos cuenta que nos tenemos que cuidar. Si por ti fuera lo publicarías en el periódico escolar, ¿no? Sin importarte las consecuencias para Raquel. Consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Más consecuencias que la de sus papás que le están dando la espalda? Mamá, son unos insensibles. ¿No me vas a decir que tú también estás de acuerdo con que le den la espalda? ¿Qué harías si fuera yo? ¡Basta! Basta, Sol. Cada familia toma sus propias decisiones. Y les advierto a los dos que está prohibido tocar el tema en el colegio. ¿Quedó claro? ¿Vuelve conmigo? Vamos a ser una familia integrada otra vez. Pues así ya no tendrías problemas con Sol. Yo te ayudo a meterme en cintura. Odio que me manipules, Augusto. Odio que me manipules. ¿Vuelve conmigo? Vamos a ser una familia integrada otra vez. Pues así ya no tendrías problemas con Sol. Yo te ayudo a meterme en cintura. Francisca. Sabía que te habías encerrado en tu cueva. ¿Quieres estar sola? Pues sí, pero no te hace bien. ¿Te vas a deprimir? Deprimida ya estoy. Pues no te voy a dejar que sigas así. Cuéntame, ¿qué te pasa ahora? Augusto quiere que vuelva con él. ¿Y le dijiste que sí? Él lo único que le interesa es su carrera política. Bueno, entonces si lo tienes tan claro, ¿por qué te angustias? Porque mi hija está de por medio. Augusto me ofrece estabilidad, ayudarme a controlar a mi hija. Y la verdad eso podría servirle a Sol en esta etapa tan difícil por la que está pasando. Y suena tan bonito. ¿Y tú crees que eso sea posible? Augusto es un fraude. Pues no lo parece. Con su uniforme de gala se ve... Magdalena. Bueno, es guapo. Ay, Magdalena. Si volver a vivir con Augusto de verdad me solucionara los problemas que tengo con su Anish, ni lo pensaba. Pero tú sabes que eso es un sueño, Guajiro. ¡Gracias! 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 Gracias.